Policía de San Clemente detuvo a un hombre mediante allanamiento y secuestro. Policía ingautó plantines de marihuana, picaduras de marihuana, un Pikachu, un lavatorio, un bombeador y tres motocicletas. Intervino la DDI, La Costa, Policía Local, el GAT, Personal de Comisaría San Clemente, el Dr. Olivera Zapiola del Juzgado de Garantías Nº 4, el Dr. Martín Prieto del Outfit Nº 2, la Fiscalía Temática de Estupefacientes y el Departamento Judicial Dolores.